Tengo que ir a Medellín y vean cómo está el clima por allá, ni siquiera se ve Medellín, por allá debería estar Medellín, acá. Y la razón por la que me voy allá a Medellín es porque el semillero de lectura juvenil de la alcaldía de Medellín, del plan de lectura, y de Letra Inquieta nos pusieron un reto literario de leer tres libros con características muy interesantes y especiales que se enterarán después, pero lo interesante de esto es que si nos ganamos, el que se gana el reto, se gana muchos, muchos libros, lo que nos gusta, qué maravilla. Así que quédense conectados para que sepan cómo se ganan estos libros, para que ustedes también piensen en escoger los suyos, en participar y en ganarse esos premios maravillosos. Esta ciudad es una locura con esos trancones, todo el mundo va tarde, pero ya llegamos. ¡Holi! Bueno, mientras empieza el evento en el que nos invitó la alcaldía de Medellín a los influencers literarios de Medellín, está Juliana Zapata, está Aleja la que leo yo, Juan de Cano, las diálogo del libro en Instagram, está una gente muy cool que van a conocer ahorita. Les voy a hablar del primer libro que elegí del reto, el del autor local, y ese es Cristian Romero con Después de la Ira, un libro de ciencia ficción, una novela corta que escribió este man, que no nació propiamente en Medellín, pero toda su carrera, digamos, literaria, artística e intelectual se ha desarrollado acá, estoy en la Universidad de Antioquia, en 2016 se ganó una beca de creación de la alcaldía de Medellín y publicó su libro de cuentos Ahora Solo Queda la Ciudad y el año pasado Alfaguara le publicó Después de la Ira, una novela de la que he escuchado muy buenos comentarios, así que esténse conectados al canal para que sepan todo el día de la reseña. Para el siguiente libro del reto, que es un libro que se desarrolle en un lugar que a mí me gustaría visitar, escogí La Muerte en Venecia del escritor Thomas Mann, que es un libro que se desarrolla en Venecia, donde un escritor alemán va a buscar la inspiración perdida. Espero con este libro, que hace mucho quería leer y que tiene una película muy famosa, logre conocer las góndolas y los canales de esta bella ciudad, idílica ciudad, de la mano de Thomas Mann, uno de los escritores alemanes más importantes de la historia y ganador del Nobel en el siglo XX. Bueno, ya me conseguí el tercer libro para el reto, El Hombre en Busca de Sentidos, de Víctor E. Frank. Lo presté aquí en la biblioteca pública, piloto había cuatro, y solo quedaba uno que ya me llevé, es un libro muy famoso de un psicólogo que estuvo en los campos de concentración nazi, donde pudo presenciar todos los trastornos psicológicos y traumas que le quedaban a las personas con estas masacres y con todas estas cosas que los hicieron sufrir en los campos de concentración. Así que es un libro muy teso, muy profundo, muy psicológico, muy reflexivo, muy conocido también, que tengo muchas ganas de leer, así que estén pendientes de ustedes a ver qué sale de este libro. Bueno, lectores, espero que les haya gustado este video y sigan a toda la gente que está en este video, ahí les voy a dejar todas las cuentas, gente muy tesa, gente muy bacana, gente muy relajada, muy parchada, y sobre todo que le dé mucho y que les van a dar a ustedes recomendaciones literarias muy valiosas. Nos vemos en el próximo video del reto, número dos, porque son tres videos, y también en el resto del contenido natural de Lesante Literario, que si no lo conoces, suscríbete, porque está bueno, creo yo, eso espero, porque lo hago con mucho cariño para ustedes. Eso es todo, buena lectura.